Scania hizo una muy importante entrega y la compartimos con todos ustedes. ¿Qué manera de terminar el año? Felicitaciones. La empresa Cosapi, muy conocida, adquirió una moderna flota de 20 camiones Scania P460. Estos son los 6x4 y traen las tolvas de 16 metros cúbicos y el sistema Scania Communicator, que es un factor muy importante para las ventas de la marca sueca. Estamos muy contentos. Cosapi es un cliente muy tradicional nuestro, que constantemente confía en la marca, en Scania. Y en esta oportunidad le estamos haciendo entrega de 20 camiones P460. Son camiones volquete con tolva de 16 metros cúbicos, que van a trabajar en varias obras de Cosapi. Cosapi tiene varias obras, es una constructora muy grande del Perú y que tiene varias obras a nivel nacional. Entiendo que estas 20 van a ir a dos frentes distintos y, bueno, esa es una de las razones por las que creemos que Cosapi confía en nosotros, por la versatilidad. Estos camiones pueden trabajar en una carretera en la costa, como pueden irse a una operación minera en los Andes. Estos camiones están saliendo con contrato de mantenimiento. Eso también no es nuevo para nosotros ni para Cosapi. Ellos confían en que las unidades tengan que salir con mantenimiento de Scania, porque ellos priorizan mucho la disponibilidad mecánica y los bajos costos de operación. Cosapi, por supuesto, es una de las más reconocidas empresas de ingeniería y construcción, con más de 52 años de experiencia en la gerencia de proyectos en el Perú. ¿Cómo viene la decisión de optar por esta marca y su producto? Nosotros ya tenemos muchos años trabajando con Scania y realmente como parte de nuestro planeamiento estratégico es decidir tener proveedores estratégicos. Y para nosotros ya Scania es un proveedor estratégico. Nosotros tenemos prácticamente 50 camiones Scania en nuestra flota. El servicio post-venta es uno de los mejores servicios que nosotros hemos tenido. Sus costos son óptimos, muy buenos. Tiene servicio prácticamente en todas las provincias, en todos los sitios en que nosotros trabajamos. Scania nos ha dado un muy buen servicio. Los invito a visitar la página web, que la van a poner acá abajo seguramente. Ahí está la relación de nuestras sucursales, teléfonos, correo electrónico, donde nos pueden ubicar. Son siempre bienvenidos ustedes acá a Scania a preguntarnos, a consultar. Vamos a estar encantados de atenderlos, asesorarlos y ojalá hacer negocios.